Shalom Templo de Pasos, shalom Comunidad de Torá, shalom queridos amigos todos. Hoy es 9 de Tamuz. Estamos sentados en mi camarota del barco pirata, que viene a ser algo así como el centro de acción del Templo de Pasos. Veis aquí adelante nuestro candil, con nuestro lugar del fuego perpetuo. En este momento arden en él cuatro candelas que fueron encendidas con plegaria para la elevación de cuatro almas por encargo de algunos miembros del Templo. Y, caramba, en general intentamos, todavía no hemos logrado hacer una rutina, pero intentamos que el momento de la conexión con un alma especial en el Templo de Pasos, por medio del fuego, sea uno de esos momentos en que nos juntamos de modo sincrónico. Estamos todos juntos y todos elevamos juntos nuestra plegaria y demás. Esta semana no se nos dio lograr hacer eso de alguna manera. Cada momento que parecía que iba a ser propicio dejaba de ser propicio sobre la marcha y entonces no llegué ni siquiera a anunciarlo. Y aún así, ahora que la mayoría de vosotros, que estáis del otro lado del océano Atlántico, estáis durmiendo todavía, y de repente no puedo dejar pasar esta fecha, este día, 9 de Tamuz. No si quiero hablar y dar más fuerza cada vez al ritual, a la metáfora, a la conexión del fuego perpetuo en nuestras vidas, en las vidas del Templo de Pasos. De modo que, hoy esto no ocurre en una escena en vivo interactivo, exclusiva para los miembros del Templo de Pasos, como es habitualmente, sino que lo estoy haciendo yo, aquí, para ti, para ti, para ti. También para todos los que no son miembros aún en el Templo de Pasos. Pero vedlo, es tan importante que sigamos haciéndolo juntos y en vivo. ¿Por qué 9 de Tamuz? Quiero hablarles de alguien, de una persona muy especial, que cuando hablamos de él, el fuego perpetuo, tenemos que hablar de él. Se llamó, a ver, hay nombres que son difíciles de pronunciar, fue Rabí Yekutiel Yehuda Halberstam. Rabí Yekutiel Yehuda Halberstam, Zihron Tzadik Lebrajá. Fue el fundador de la jasidut, de la corriente jasídica, conocida en Israel como de Tzanz, a secas, y en general, de modo más completo, y hasta el día de hoy, en Brooklyn, donde está su segunda sede, la jasidut de Tzanz, Kloisenburg. Ahora, Rabí Yekutiel Yehuda. Dejemos dinastías de lado y ubiquémonos en la vida de un jasid. Rabí Yekutiel Yehuda nació, si la memoria no me falla, porque leí mucho, pero no quiero leer conversando con ustedes, nació allá por 1905, en Hungría. Hijo de más de una dinastía jasídica, porque las dinastías jasídicas solían contra el matrimonio, y siguen soliendo contra el matrimonio entre sí. Era un niño muy destacado en sus estudios, y un joven muy afilado en su Torah. Muy joven, dio los exámenes que hacía falta para ser declarado rabino y competente para administrar justicia. Y vamos a encontrarnos con él cuando tiene treinta y pico de años. Él es muy cercano, de un punto de vista familiar, y también de un punto de vista ideológico, con la jasidut de Satmer, la jasidut, la corriente jasídica, más fervientemente opuesta a la idea de un sionismo laico que venga a construir en la tierra sagrada de Israel un país como todos los países. Y él tiene treinta y largos años, es un rabino reconocido, ya de su corriente, Zanz Kloisenberg, Zanz Kloisenberg, mis ancestros ashkenazíes en Europa seguro sabían pronunciar eso bien. Y está felizmente casado con una prima segunda, con quien tienen once preciosos hijos. Y entonces empieza el horror de la guerra. Y no voy a abundar mucho al respecto, pero la verdad es que este hombre, que tiene una fuerza de Torah increíble, es deportado a Auschwitz luego de ser separado de su mujer y sus hijos. Su mujer y diez de sus once hijos perecen en Auschwitz. Son todos asesinados en Auschwitz. Su onceavo hijo muere una vez terminada la guerra, muy pronto de una enfermedad que contrajo en el campo de concentración. Muere antes de que su padre sepa siquiera que ha sobrevivido al holocausto. A lo largo de toda la Segunda Guerra, a diferencia de otros Admorim, de otros grandes rabinos de corrientes jasídicas, que logran ser salvados y llevados con grandes honores a Estados Unidos, a New York, y desde allí comandan sus batallas, él, gran rabino, Admor, líder de la corriente jasídica, él no, él acompaña a todos los suyos, a todos sus seguidores, a todos sus liderados, en campos de trabajos forzados, en campos de muerte, en caminatas de la muerte de días y días enteros, yendo de uno a otro campo de trabajo esclavo, se dedica, se dedica sin cesar a recordarle a sus jasídim que hay Dios, que hay Dios que está a cargo, que hay que seguir, que hay que seguir haciendo lo que hay que seguir haciendo, que la vida es lo más importante de todo, que la vida es sagrada, que Hashem nos dio la vida para que vayamos adelante en lo que nos toque hacer en este mundo, incluso si se trata de vivir en ese horror terrible, en algún momento tiene que verse a sí mismo afeitando su barba en estos campos terribles y eso es, eso no es lo más traumático, pero es simbólico y es tremendo, en algún momento tiene que encontrarse con que no tiene nada de comer porque quiere cuidar las reglas del kashrut hasta el máximo posible, de modo que a veces ve pasar la comida ante sí y no la toca porque sabe que no es kashar, y que no es idónea para su alimentación y él pone en manos de Hashem entonces su supervivencia y sigue haciendo todo lo que está en sus manos. La historia de su pasaje por los campos de trabajo forzados y de concentración es tremenda, no me voy a quedar ahí ahora porque quiero ir un paso más allá, en algún momento deberíamos, pero seguro que todos ustedes tienen acceso a tantas documentales y tantas conferencias y tantos libros acerca de los horrores terribles de la Shoah que no es forzoso que sea yo quien no se lo cuente. Yo también, básicamente, mis cuatro abuelos de bendita memoria llegaron a Uruguay más o menos sin saber a dónde iban en el caso de mi abuela materna, mi Bob Feige, fueron los padres de ella los que llegaron y todos huyeron de ese horror que advenía y todos perdieron la enorme mayoría de sus familias en ese horror nazi del que yo prefiero no específicamente hablar. Tenemos información de eso. El problema es que pasa una vez que sales de eso. ¿Quién eres cuando sales de todo eso? Nosotros que nos sentimos todos en PTSD, en el síndrome de desviación postraumática por cada cosa que nos pasa y que somos arrastrados de las narices detrás de ilusiones terribles seguramente solo porque somos demasiado ignorantes entonces a veces nos desesperamos y lloramos nuestra suerte terrible y nuestro sufrimiento y nuestra tristeza y entonces viene Rabí Ecutiel y Judá está en uno de estos campos terribles después de tantas salvaciones milagrosas dos días antes de la salvación de verdad. Ellos están un montón de prisioneros judíos siendo conducidos presumiblemente de uno a otro campo de trabajos forzados arriba de un tren y de repente el tren para y oficiales nazis les gritan son libres y entonces Rabí Ecutiel y Judá le dice a todos los que pueda a todos los que están cerca ojo, ojo, ojo no salgan del tren esperemos a ver qué sucede a continuación esto es muy sospechoso y entonces todos los que no le prestan atención o no lo oyen o no se enteran a Rabí Ecutiel y Judá bajan del tren celebrando que son libres y ráfagas de metralla acaban con todos ellos y sólo los que están con Rabí Ecutiel y los suyos arriba del tren viendo todo eso se salvan y es una de las infinitas salvaciones que tiene para contar Rabí Ecutiel y Judá dos días después efectivamente termina la guerra efectivamente los aliados conquistan toda esa zona efectivamente son libres y están muy malheridos en cuerpo y alma y nadie sabe qué ha sido de sus parientes y la desesperación y todo es terrible y Rabí Ecutiel y Judá que ha perdido a su esposa y once hijos se aboca inmediatamente a reconstruir la comunidad a reforzar la moral de la gente a construir Batei Knesset sinagogas y Mikves y enseñar Torah de nuevo con todas las ganas y no pasa mucho tiempo hasta que un día el general Eisenhower llega de visita y estamos en plena reconstrucción pero reconstrucción de lo más mínimo de la moral de la gente que ha sobrevivido y llega el general Eisenhower el salvador y ha oído hablar de los prodigios que ha obrado Rabí Ecutiel y Judá el Admur de Tzanz y viene especialmente a rendirle honores y a ofrecerle ayuda pero cuando llega el general Eisenhower al Bate Knesset a la cenagoga de Rabí Ecutiel Rabí Ecutiel está en medio de su tefilá está en medio de su plegaria y seguramente oye de que trata todo pero no se distrae ni por un instante de su plegaria y deja al general Eisenhower esperándolo hasta que él termina su oración y cuando termina con mucha sencillez camina se dirige hasta el general Eisenhower y le dice estaba hablando con el general de todos los generales y por consiguiente es natural que el general terrestre haya tenido que esperarme Eisenhower muy impresionado le ofreció ayuda y en lo inmediato le pidió Rabí Ecutiel que le consiguiera un set de las cuatro especies Etrog Lulab Hadass y Arabá para que los judíos que le rodeaban pudieran ese Sukkot celebrarlo alágicamente de modo correcto se cuenta que esto vale la pena citarlo entonces cuenta cuenta muchos años más tarde Rabí Ecutí que fue salvado dice fui salvado y ahora después les voy a contar en qué ocasión cuenta esto que en este instante lo estoy leyendo en inglés y traduciéndolo para ustedes con mucha emoción contó muchos años más tarde así fui salvado de las cámaras de gas fui salvado de Hitler pasé muchos años en los campos de exterminio nazis más allá del hecho de que ellos asesinaron a mi mujer y mis 11 hijos mi madre mis hermanas y mi hermano de toda mi familia que eran unas 150 personas fui el único sobreviviente y he sido testigo de toda su horrible crueldad yo recuerdo especialmente como si fuera hoy el día en que me dispararon en el brazo yo tenía un disparo en el brazo y había había una suerte de clínica ahora se me va la palabra en español de la cabeza pero había una suerte de clínica entre los nazis ahí había médicos ahí yo sabía de todos modos que aunque ahí había médicos que sabrían curar mi herida si yo entrara ahí nunca saldría de allí vivo así que tenía mucho miedo de los nazis también de los médicos nazis de modo que lo que hice fue tomar una hoja grande de un árbol y con ella cubrir mi herida con fuerza para parar el sangrado y entonces conseguí una cuerda o algo así y la até para sostener la hoja en su lugar y con ayuda de Hashem la herida se sanó en tres días y entonces me prometí a mí mismo que con la ayuda de Hashem yo voy a volver a estar bien y voy a salir de ese lugar voy a estar lejos de todos esos malvados y entonces yo voy a construir un hospital en la tierra de Israel donde cada ser humano pueda ser tratado y cuidado con dignidad y la base de ese hospital cuenta Rabí Ecutiel y Ebudá que se prometió en aquella época en el campo de concentración la base de ese hospital va a ser que los doctores y las enfermeras van a creer que hay Dios en este mundo y que cuando ellos tratan a un paciente ellos están cumpliendo la mitzvah el precepto más importante de toda la Torah Rabí Ecutiel y Eudá dijo dijo estas palabras en un discurso que pronunció muchos años después cuando estaba inaugurando el hospital Laniado que construyó en la ciudad de Nataniel en Israel pero vamos a llegar a eso terminó la guerra terminó la guerra con todos sus errores y Rabí Ecutiel y Eudá se encontró nuevamente a cargo de su comunidad y hay que reconstruir las almas y hay que encontrar qué es lo que de verdad hay que hacer y entonces una de las primeras cosas que se planteó fue su relación con la tierra de Israel y con el estado naciente de Israel porque hasta ese momento todas las comunidades jasíricas y las comunidades de Jaredim lo que hoy día se llaman ultraortodoxos en general de alguna manera habían considerado que no había que venir a Israel a la tierra de Israel todo tiempo que son judíos heréticos los que están construyendo acá el hogar judío gente que no cree en su enorme mayoría y de repente se dio cuenta y dijo en un discurso que dio en este momento no recuerdo dónde pero creo recordar que la fecha es el año 58 él ya vivía para ese entonces en Estados Unidos y desde Estados Unidos desde Williamsburg si no me equivoco donde contrajo matrimonio otra vez estaba en camino de visita a la tierra de Israel y si no me equivoco no me tomen en el detalle de la fecha o lugar pero si no me equivoco fue en Londres en una charla muy larga que dio donde dijo acá hay algo que está mal porque los judíos que por una buena razón han abandonado la fe y han abandonado la Torah y han abandonado la herencia de nuestros ancestros de siempre y se han perdido del verdadero sentido de todo ellos están construyendo la tierra de Israel y nosotros los que tenemos la Torah los que estamos ocupados en mantener viva la llama estamos ocupándonos en maldecirlos a ellos yo quiero hacer al revés se dijo yo quiero hacer lo que la Torah dice que hay que hacer que hay que construir la tierra de Israel quiero ser yo el constructor de la tierra de Israel y en todo caso que sean ellos los que me maldigan a mí cambiemos de roles se encontró con una grave resistencia por supuesto en buena parte del mundo jasídico del que venía pero esas resistencias y esos momentos esas inflexiones son las que cambian la historia cuando tú entiendes que hay que hacer las cosas distinto entonces sencillamente todos van para allá tú te paras y empiezas a caminar para el otro lado y a quien haga falta le explicas por qué de modo que Rabí Ecutiel y Judá cómo me perdí de conocer también a Rabí Ecutiel y Judá pensar que yo no sabía de su existencia y yo vivía en Israel a fines del 80 y estudiaba en una yeshiva y estudiaba Kabbalah y no sabía que había un Rabí Ecutiel y Judá que vivió hasta el año 94 cuando yo estaba en Uruguay en una vida tan distinta y sin embargo ahora sé que hubo Rabí Ecutiel y Judá y puedo puedo tomar la batuta puedo tomar la batuta conceptual que él dejó para mí hoy día la jasidut la corriente jasídica que él fundó es continuada con un liderazgo doble de sus dos hijos varones porque él imagínense después de enviudar de tu esposa y perder 11 hijos asesinados solo pensar solo decir esas palabras tal es su fe tal es su fe en la vida que vuelve a contraer matrimonio su segunda él falleció en el año 94 su segunda esposa falleció con 96 años en el 2020 él tiene dos hijos varones cinco hijas mujeres sus dos hijos varones son grandes rabinos que lideran la jasidut de Tzanz uno de ellos en la ciudad de Natania aquí en Israel y el otro si no me equivoco en Williamsburg New York ahora lo que yo quiero destacar y ahí es donde tenemos que agarrarnos un hombre sagrado que escribió libros infinitos y que y que enseñó enseñó en Ivis en general que era su idioma materno enseñó hasta el cansancio jasidut pura y este hombre cuando llegó el momento de establecer la misión de la vida hizo tres grandes acciones la primera fue ser el primero que se anima el primero que viene de ese mundo jasídico de de ese mundo donde la cabalá florece en rituales que enseñan a vivir con alegría la unión con el creador y la autoanulación respecto del creador incluso si hay una shoah de por medio incluso cuando te están matando por todos lados y yo me acordé de él anteayer cuando viste cuando las cosas se te acercan demasiado anteayer de mañana cuando de pronto en mi gil de twitter me encontré después de la tefilá con que hacía escasamente media hora aquí en el centro de Zijronia Jacob en la calle Hanadib a 15 minutos a pie de casa un tipo se subió a su auto encendió empezó a andar y de repente su auto hizo pum y voló todo por los aires y del tipo no quedó quedaron los pedazos esparcidos por ahí no he ido ahí todavía no sé cuándo voy a ir pero sientes que se te acerca ahora imagínate que no es que se te acerca sino que pum te están matando a todos los tuyos alrededor pum pasas años siendo un sabio un sabio intelectual de altísimo nivel un hombre de espíritu pasas larguísimos años trabajando de esclavo a trabajos forzados sin casi comida sin casi bebida y sin embargo llevas el control en tu mente de las fechas y de los tiempos y entonces puedes ayunar en los días de ayuno aunque no paras de trabajar y puedes hacer el Shabbat el estefilot de Shabbat aunque no siempre puedes parar de cargar y a veces lo que cargas son restos de personas imaginados si nosotros creemos que estamos en post-trauma o que a nosotros nos pasa algo Rabí Eliehudá tomó tres decisiones hizo tres cosas grandiosas seguramente muchas más pero estas son las que me vienen a la mente querer compartir hoy con ustedes y usarlas para en apenas un par de minutos encender en nuestro candil una candela para la elevación de su alma y para pedir que sea su espíritu el que nos siga guiando hacia adelante junto con todos aquellos con quienes nos conectamos por vía de estudio por vía de aprendizaje no estamos estudiando de sus libros la Torah de Rabí Eliehudá estamos ahora estudiando de sus actos Rabí Eliehudá decidió ser el primero de todo el mundo jacídico en decir hay que ir a una ciudad una ciudad en desarrollo una ciudad pequeña en medio de Israel una ciudad que hasta ahora ni siquiera tiene un carácter sagrado ni nada así la ciudad de Natania y ahí vamos a establecer un barrio que se llama Kiriat Tzanz la villa Tzanz Tzanz el nombre de la corriente jacídica de él y se puso a construir ese barrio por supuesto él usó a sus jacedutos sus redes de contactos como hacen los jacedim siempre para reunir fondos para cada obra y hasta qué punto la gente sabe en quién se puede confiar porque saben que no hay esa corrupción que hace que seres mezquinos y minúsculos hablen grandes cosas faltas de sentido para oídos que tampoco saben darse cuenta y entonces se hagan con un montón de dinero para sus propios bolsillos y sigan hablando tonterías a oídos de la gente un verdadero rabo un verdadero tzadik no es así la gente sabe que darle su dinero a un verdadero rabo a un verdadero tzadik es dar su dinero para el ticún de este mundo para hacer lo bueno que está en nuestras manos hacer para acercar la gebulá para acercar la revelación de mashiah y entonces él no tuvo problema a la hora de reunir uno para crear criatzanz nada menos que natania qué quiere decir el nombre natania o netania o netania natania dio hayem dios nos dio esto natania y por eso no nos va a sorprender que natania porque yo no sé por qué eligió rabia y buda justo natania pero puedo sentir el guiño cuando veo que el nombre natania nun taf nun yud y después hey tiene valor numérico 515 que como ya sabemos lo es todo es todas las tefilot 515 tefilot que elevó moshe moshe raveinu para pedir entrar a la tierra de israel porque si moshe entraba a la tierra de israel entonces él mismo era el mashiah él mismo era el rey él mismo hacía el beit amikdash el templo y el templo quedaba para siempre y no había ningún problema con moshe el problema éramos nosotros que no estábamos preparados para eso 515 es hasta la última tefilah que puedes hacer para pedir que haya geulah que haya redención completa en la tierra de israel y eso es natania natania 515 ahí fue rabia a crear su primer punto su primer ancla en la tierra de israel y acuérdense que 515 es también la palabra tefilah la palabra plegaria y la palabra shirah poesía que es la expresión más alta en palabras que puede sacar el alma y es basar ejad una carne aquello de y se unirá el hombre a su mujer y serán a una carne a una única anunciación la realización la realización perfecta del amor que es también geulah rabia el yahudá fue y se estableció en natania y creó ahí su jasedut y luego creó kiriat zanz también en yerushalayim un barrio de kiriat zanz para la gente que sigue esa idea de kiriat zanz que hace dos industrias impresionantes que se complementan perfectamente entre sí la primera la creación del hospital laniado el hospital laniado de netania creación de rabia el yahudá es es una maravilla es una maravilla simbólica el hecho de que es un rebe y es un rebe que pasó todo eso que pasó el que viene a decir lo que un rebe tiene que hacer en esta tierra primero que nada es un hospital un hospital donde la refugía divina la medicina divina se junta con la medicina de los hombres la medicina de los hombres como una misión sagrada de los hombres y la medicina divina que se posa sobre las almas sagradas de los hombres que curan ese hospital ese hospital que es toda una maravilla y toda una declaración una declaración de no nos damos por vencidos porque la vida es sagrada y reconocemos a cada instante con infinita gratitud y con enorme responsabilidad la sacralidad de la vida que nos puso Allem en nuestro tiempo pero al mismo tiempo al mismo tiempo Rabí Eliehudá creó lo que se llama Mifal Ayaz el emprendimiento del Ayaz Ayaz no es el partido político Ayaz es la sigla que dice seis órdenes los seis órdenes en que están repartidos todos los tratados que componen el Talmud Mifal Ayaz la industria y el emprendimiento del Ayaz es una organización que pone constantemente subsidia muchísimas personas miles y miles de jóvenes y hombres adultos en el mundo a estudiar Talmud y a pasar exámenes cada mes sobre las hojas de Talmud que han estudiado y reciben un estipendio a cambio para que toda esa sabiduría para que toda esa sabiduría no se pierda para que toda esa sabiduría crezca y se expanda de continuo sin cesar e ilumine cada vez más y así los millones de Yehudín que perdimos y los millones de libros que se perdieron en la Shoah en el Holocausto y tanto antes tantas veces tenemos una respuesta para ustedes ahora nosotros reproducimos la sabiduría y ahora nosotros en nuestra tierra curamos a los enfermos y curamos a los heridos con fe empezamos con fe en el Creador y como tenemos fe en el Creador elevamos la ciencia hasta la fe y la fe la providencia divina se posa sobre la ciencia no estoy hablando de actualidad ni de cosas de ahora porque directamente no sé la última vez que estuve en el laneado fue fue para tratar de acompañar a alguien que estaba en sus últimos días la vez anterior que estuve en el laneado fue hace poco menos de 17 años cuando mi hija Talia estaba en la panza de su mamá y estaba al revés y solo en el hospital laneado de Netanyah el hospital que fundó Rabia Kuti Eli Budaz Dijron Dijron Zadik Libraja ahí había un médico que sabía el impresionante arte de dar vuelta al bebé en la panza de su madre de modo que la cabeza quedara posicionada en posición adecuada para un parto normal que fue con todo el éxito recuerdo siempre ese día Rabia Kuti Eli Budaz se ocupó de enseñarnos el valor de la vida a lo largo de toda su vida solo de vuelta imaginaos no que como le pasó a uno que lo echaron del trabajo a los 50 años y ya no sabe qué más hacer en este mundo o ese al que caray oí una vez de alguien que se llegó a sentir horriblemente desdichado porque una mujer mala le despojó de todo lo que tenía mientras él se dedicaba a luchar por sus dos hijas menores y todas las cosas por las que nos creemos horriblemente desdichados a veces necesitamos estos ejemplos como el de Rabia Kuti el de Budaz que entiende que cuanto más intensa es la desgracia más imperioso y más intensa es la mitzvá de salir a demostrar que la vida es más fuerte que el amor es más fuerte que la libertad no se pierde nunca porque a la postre pase lo que pase yo soy libre de decidir como reacciono y que hago que siento al respecto también Rabia Kuti Eli Budaz entonces se dio media vuelta respecto de todos aquellos que decían no, no es tiempo de venir a la tierra de Israel primero que fracasen toda toda esa montaña de judíos que por alguna razón perdieron la fe y entonces cuando ellos fracasen ahí vamos nosotros él entendió que eso no funciona así que es el amor primero que es el hacer primero que es el construir que también esos que están construyendo y perdieron la fe son tus hermanos caray son tus hermanos y capaz que tienen los ojos cerrados capaz que no se dan cuenta capaz que ven las cosas slightly distinto y lo que se ve de ahí no se ve de aquí seguro que lo que no hay que hacer entre hermanos jamás es desconectarse sino que hay que aprender caray hemos sufrido cosas tan distintas hemos vivido cosas tan distintas hay que aprender a comunicarnos de nuevo hay que aprender a traducirnos de nuevo en Serrabí él vino a establecer su jasedut acá en Natania se ve casi desde mi terraza se ve como sigue sigue la costa del Mediterráneo de unos 40 kilómetros de acá más o menos una cosa así están las playas de Natania y ahí está su hospital y ahí está su gente en una en un barrio de una ciudad costera junto al Mediterráneo en la tierra sagrada de Israel agregando Torah todos los días o al menos tal es como supongo que ocurre y como espero que esté ocurriendo de verdad y al mismo tiempo reavivando el estudio Mif'al Hayas y Natania Mif'al Hayas y el hospital laneado Mif'al Hayas y aún después de haber pasado toda la Shoah y haber perdido esposa y 11 hijos hay que crear una dinastía nueva porque yo estoy vivo ninguna mejor expresión se me ocurre del sueño del Templo de Pasos estamos tomando todo lo que hay todo lo que somos para juntarnos a hacer eso a hacer lo que cura a hacer lo que aumenta felicidad y alegría a hacer lo que ayuda a aprender a pensar mejor para ser de verdad más libres para poder asumir responsabilidad por nuestras vidas sin miedo de nada o de nadie para poder tener convicción serena en lo que hacemos si dejamos al general Eisenhower esperando ahí atrás mientras yo hablo con el general de todos los generales de todos los generales de modo que hoy Nueve de Tamuz que se cumplen 28 años que te fuiste Rabí Elías Budá y yo no te conocía entonces pero te conozco hoy sé que estuve sentado una vez a la mesa de uno de tus nietos no voy a abundar sobre eso porque ni siquiera recuerdo el nombre y las circunstancias en que estuve sentado a la mesa de uno de los nietos de Rabí Elías Budá que que me hizo alegre que me dio honor en ese momento un honor que yo no merecía y me dio muchas buenas lecciones en muy poco tiempo las circunstancias de todos modos no son de esas que que quiero recordar o traer al presente sí a la persona pero te conozco hoy y hoy es Nueve de Tamuz y hoy me acordé me hicieron acordar que es tu Yorkshire el día del aniversario de tu partida y entonces hoy queridos amigos todos que hoy no estáis en vivo con conmigo sino que inmediatamente cuando termine esto voy a subir este video a disposición de todos y os voy a invitar a que acompañéis mi tefilá que viene a continuación del video la tefilá de los tres gritos que piden a mí y desde mí en círculos concéntricos y con todo quien ponga intención conmigo también cuando lo sienta agravado salud a todos los niveles salud contagiosa y sustento parnazá dinero dinero para hacer bien dinero para sumar bien a este mundo mucho y amor amores buenos amores amor propio amor de padres amor de hijos y de nietos amor de hermanos amor de familia amor de pareja amor de amigos de discípulos y de maestros amor de comunidad amor de nación amor de mundo amor de Dios salud dinero y amor para que sea posible la libertad y el shalom poned vuestra cabaná conmigo cuando yo diga eso y poned cabaná en estar conmigo aunque eso no va a aparecer en el video cuando pronuncie la tefilá nishmat koljai que va a ser más tarde y no la voy a grabar pero va a ser con vosotros y por favor tened en cuenta que esto solemos hacerlo en vivo donde todos hablamos a la vez y donde todos elevamos nuestra plegaria juntos y no es arbitrario que lo hagamos en el círculo más pequeño que llamamos un templo de pasos donde todos invertimos colaboramos si hay alguien en el círculo íntimo del templo de pasos que se encuentra ahí ahora mismo y no está invirtiendo ni de su dinero para todo lo que estamos produciendo desde allí ni algo de su esfuerzo con el mismo objeto entonces su lugar no es ahí y está tomando un lugar indebidamente y debe corregirlo por una de las dos vías y quien está afuera ven, ven acompáñame aquí es donde pasa lo que pasa porque solo si todos invertimos juntos y nos juntamos juntos en teyubá en tefilá en tzedakah y todo a la vez así es como se hacen los actos que dan tikún enmiendan rectifican los caminos de este mundo así es como se construye un netanía así es como se construye un hospital laneado y un emprendimiento que esparce sabiduría de Torah por el mundo gracias rabí el y budá zihron tzadik librajá yo en este momento entonces me acerco a donde ya he preparado aquí como ven junto a las cuatro mechas por elevación de cuatro almas sagradas que nos han sido encargadas por Javerim ya está lista la mecha para la elevación del alma de Rabí Eliyudá hemos hablado de él de su sufrimiento del modo en que nos enseñó a levantarnos de cualquier cosa porque se te puede levantar de lo que se levantó él de que no y solo por hacer por sumar por agregar más y más y más bien a este mundo y más luz que es lo que un verdadero Rab tiene que hacer que es lo que un verdadero maestro y guía tiene que hacer de modo que desde lo que aprendemos de Rabí Eliyudá y conectando ahora con su Neshamá por medio de encender una candela para él en el día del aniversario de su partida gracias Rabí Rabí así nos conectamos y pedimos pedimos sumar el mérito el mérito pedimos conectarnos con la Neshamá y con el inmenso mérito sagrado de Rabí que aquí y con el inmenso 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 conectar desde esta idea del templo de pasos y desde todos los que la conformamos como conectamos cada semana con al menos un alma sagrada más para recibir de su luz para que Hashem nos permita utilizar los breadcrumbs los rastros de amigas de pan que ellos han dejado para nosotros por doquier en nuestro propio afán sagrado en nuestro propio querer conectar lo divino que hay en mí a lo divino en que soy y ser merecedor de estar plasmando divinidad en este mundo que es otro modo de decir de estar elevando lo terreno hasta donde que por lo espiritual así que en conexión con todos los amigos de abajo y de arriba del templo de pasos voy a pronunciar los tres gritos de plegaria y quedados pendientes porque Nishmat Kol Jai que está asociado a esto la voy a decir sin grabarla y también es para ti y tú justo tú que aún no estás suscrito con una membresía al templo de pasos te dejo el link aquí abajo porque tenemos que hacer muchos dañados y muchos Mishmat Lashans tenemos mucho 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 que hacer juntos y precisamos ser suficientes precisamos ser muchas manos unidas para ser ese grupo cuyos pasos constituyen de verdad el templo de estos días ponen intuición conmigo amigos y El Narifanala 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 Ana Agonai HaTlichana 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 Y la razón de nuestros corazones Ante Ti Adonai Nuestro centro omnipresente y nuestra roca Nuestro Redentor El que hace Shalom en sus alturas Él hará Shalom sobre nosotros Y sobre todo Israel Y sobre todos los pueblos del mundo Y digamos Amén Gracias amigos por acompañarme hasta aquí Nuestro Candil Nuestro Candil Queda con vosotros Con nuestro fuego perpetuo Y quedamos en conexión Aprovechad esta conexión Apresurados Hay que sumar sacralidad Hay que sumar luz En estos días que parecen tan horribles Cuanto más oscuro parece La más mínima luz De repente ¡Wow! Lo cambia todo Hagámoslo juntos Para la parte material de ellos Para la parte material de ellos Te dejo los links aquí abajo Para buena parte de la parte espiritual también Que sea Un Shabbat de bendición para todos Mi amor con ustedes Mi amor con ustedes Mi amor con ustedes Desde el Templo de Pasos En el Barco Pirata En Zijronia Acom Con Brejá Shabbat Shalom para todos